Ahí está, la recomendación. ¿Tiene que ser saludados y a...? Sí. Los que ahorita ser saludados son los maestros. No, ahorita voy a tener el honor, ya sabe el cuervo que se le quiere mucho y que se le admira bastante. Y ahorita tuve la oportunidad de saludar, aparte aquí en el escenario, en el camerino, a tu maestro de canto. Maestro de canto. Que la verdad, ya lo escuché tocar el tenique increíble. Así que cualquier reclamo ya saben a quién hacerlo. No, creo que esta será una velada muy especial, así que si ustedes acaban de sintonizar Noche a Noche Contigo, bueno, pues ahorita vamos a descubrir también cómo eran nuestros invitados cuando iniciaron, hicieron sus pininos, porque también es importante saber cómo fueron cuando eran adolescentes. A lo mejor ya ni se acuerdan. Ay, claro que sí, Carlos. Ah, Charly. Porque imagínate, yo me imagino al cuervo, así, abajo en un balcón llevándose de nata. Nos estaba volando apenas. Ay, qué emoción. Como muy romántico. Sí, además con ese vocerrón. Yo creo que ahorita, bueno, ya son otros tiempos, su familia linda, pero en su momento, déjenme decirles que yo creo que sí había fila ahí. Sí, rompió corazón. Claro. Sí, claro que sí. No, sí, yo sé que sí, pero no. Ah, ya ves. Yo le conozco a su señora que es hermosísima también, sus hijos que son maravillosos. Buena afortunada. Y todo el mundo, perdón, maestro, ¿quiere que vaya para allá? Voy para allá, pero con esta bella dama para que lo salude también, por favor. Ahora sí les voy a dar su beso de bienvenida. Maestro, es un gusto que nos está acompañando. Y Cuervo, qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en Noche a Noche. Al contrario, el placer es absolutamente mío con todos ustedes. Y esa voz la vamos a aprovechar esta noche. Me parece perfecto que me aprovechen en todos los sentidos que ustedes dicen. Oye, Cuervo, échense una de José Alfredo porque ya cantaron a Clara Curiel y en este disco también traen al gran José Alfredo Jiménez. Extraordinario. Entonces, dejamos cantando y ahorita me llevo esta morenaza de fuego para que nos canten más. Una canción maravillosa que se llama La Noche de mi Madre. No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mano. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después, ya ves, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Si yo te hubiera dicho no te vayas tú. El llanto nos devora poco a poco. Un extraño dolor se incrusta como un clavo sobre la cruz de mi pecho. No he podido olvidarte, no sé cómo, nunca me enseñaste cómo dejarte ir. Por eso fue que me viste tan tranquilo caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después, ya ves que aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. ¡Papá! 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 Uy, ¿qué onda? ¿Otra de Lara, o qué? Venga. Sí, sí, sí. ¿Una movidona, como cuál le ves? Bueno, fíjate que habíamos preparado Una canción maravillosa Del maestro Lara Que es de las menos conocidas Pero es bellísima Una canción que por cierto La grabación en este disco Fue una complacencia Mi madre fue la que me la pidió Tengo la fortuna de poder haberla grabado Dedicada a ella Y poder dedicársela entonces Por medio de tu programa esta noche No, pues dedicada Con todo cariño y respeto Vamos Cuervo, venga, Nachito Gutiérrez La canción se llama Amor de ayer Amor de ayer Que en mi pasado existe Amor que fue Mi página más triste El pétalo blanco Que duerme En el libro De mi devoción Amor de ayer La boca que deja Perfume de queja En el corazón Amor de ayer Lucero de ayer Lucero de mis brumas Amor que fue Mujer como ninguna Amor de ayer Mi todo y mi nada Mi todo y mi nada Mi novia de siempre Mi ser y no ser Amor de ayer Amor Amor de ayer Te vi De frente a mí Muy bella todavía Te acercaste Los dos nos acercamos Quisimos platicarnos con las manos Y recordar aquellos tiempos Aquellos viejos tiempos En que tú me querías Y te quería yo ¿Quién lo diría? Amor de ayer Lucero de mis brumas Amor que fue Mujer como ninguna Mi todo y mi nada Mi novia de siempre Mi ser y no ser Mi gran amor 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 De ayer Amor de ayer Amor de ayer ¡Bárbaro! ¡Llega esto para acá, maestro! Por favor Esta canción La canción de mi mamá también Porque no me diga nada más Qué maravilla De veras Por eso me la sé completa Que además También era veracruzana Mi mamá veracruzana Mi paisana Por supuesto, claro Por favor Solo Veracruz es bello Señores y señores Ya lo dijo el santo papa Si me lo permite Voy a saludar a mis amigos académicos ¿Cómo están? Los tienes ahí muy abandonados La banda seca Que estaba seca Porque no hay nadie Y el maestro Ochoa Que lo voy a saludar Gracias por prestarnos el piano Maestro Ochoa Muy amable ¿Qué le parecen Nuestros invitados? Maravillosamente De lujo hoy ¿Verdad que sí? Sí No importa que esté tocando El maestro Don Nacho Gutiérrez Al contrario A ver si se educa el piano ¿Verdad? Para aflojarlo un poquito ¿Lo tocó el maestro Vicente Garrido? Sí También el maestro Diblacio Diblacio Y el Ricardo Y el Ricardo Es el que lo desafina ¿Cómo va su show? Su show de su grupo Va maravillosamente bien Gracias a toda la gente Que nos ve Que nos invita ¿Te imitan? Nos invita Para sus fiestas Muy bien Ahí está el letrero Del maestro Ochoa Como siempre Tan buena gente Empresándonos el piano Y recordándoles Que hay que vivir La vida intensamente Porque la vida Si será siempre Tan excitante Como el compás De un bolero De un bolero Ay, yo ya me sé Ay, papá Poeta No, este es un cuate No, no es el Que la frase Tú que eres poeta Y no eres rascopón No va Vamos a ver Esta canción es viejísima También Vamos a escuchar De un sinaloense A ver si te acuerdas Del nombre Si no me acuerdo Del nombre Te agravaste mucho tiempo Venga Si quieres hacer coro Se vale Como de que no Si tú me quieres Y yo te quiero Con todo mi corazón Como de que no Venga Vas a decirme Que no me quieres Después de lo que pasó Coro, dice así Como de que no No fueron ciertos Tus juramentos Fueron mentira Soberdad Como de que no Como de que no Si tú eres mía Y yo soy tuyo Y yo soy tuyo ¿Qué? Como de que no Luego aquel beso Que tú me diste Aquella noche Mi amor Lo que juraste Cuando dijiste Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Dice así Como de que no No fueron ciertos Tus juramentos Fueron mentira Fueron mentira Fueron mentira Claro Como de que no Como de que no Si tú eres mía Y yo soy tuyo Que como de que no Que como de que no Que como de que no Luego aquel beso Que tú pediste Que tú pediste Aquella noche Mi amor Lo que juraste Cuando dijiste Te entrego mi corazón Como de que no No fueron ciertos Tus juramentos Fueron mentira O verdad Como de que no Como de que no Si tú eres mía Y yo soy tuyo Vámonos Como de que no Salió Vamos Como de que no Que ahí se le traje Este pequeño panda Pequeño panda De cháful Yuri Yuri con esa canción Pero mejor Se parece Oye Carlos Bueno Sé que La personalidad De nuestros dos invitados Es muy fuerte Los vemos muy formales Los vemos en el escenario Son apariencias Nada más Yo sé que son alegres Es una careta Es sencillo Agarra tu micrófono Nachito Por favor Serían dos micrófono Sencillitos Pero yo sí quiero Que esta noche El público De noche a noche Contigo Se dé la oportunidad De conocer realmente Ustedes Cómo eran Cuando eran jóvenes Siguen siendo jóvenes Siguen siendo jóvenes Son adultos Ahora son adultos Son todos unos profesionales Pero esa época Tan maravillosa Cuando hace un momentito Comentábamos Que llevaban serenatas Porque si usaban Las serenatas Ahora los chavos En la que yo era joven El teatro Era en blanco y negro El cuervo era el mejor Cantante del cine Mudo No más imagínate Hazme el favor Qué bárbaro Cuéntenos un poquito Tú cómo eras de chavo Encantador Siempre fue Está perfecto Sabes que siempre Desde niño Yo recuerdo El motivo De mi admiración De mi emoción De mi inspiración Siempre Siempre fue Y por eso hasta la actualidad Digo que el más Excelso regalo Que pudo habernos hecho La naturaleza Es la mujer Definitivamente Me pongo de pie Felicitarlo Por eso que acabas de decir Yo recuerdo Por ejemplo Si se viste de naranja La mujer mejor Si no te está felicitando A ti Están felicitando A las mujeres Yo lo estoy felicitando Por eso que dije Te sentiste aludido Dije bueno Yo recuerdo Por ejemplo En aquellos En mi infancia Aquellos bailes Que les llamaban Velas Porque soy del Istmo de Tehuantepec Yo de la parte del golf Pero esas fiestas Donde las teguanas Se vestían con sus Atuendos típicos Bellísimos Con bordados de seda Y a mi me encantaba Pasearme entre las teguanas Y tocar las faldas Es una sensación Maravillosa A veces Esa sensación Era respondida Con un cachetadón Quítate Pero ya Lo bailado Quién me lo quitaba Con la marina A cantar una boda Este Por Oaxaca Allí por Por el Tehuantepec Por Tehuantepec Exactamente Qué preciosidad De fiesta Sí, sí, sí No manches Y además Porque aparte Si viste de teguanas Todavía con sus collares Divino, divino Salina Cruz Está por ahí Por ahí exactamente Maestro Y platíquenos un poquito ¿Cómo era? Yo quiero practicarles que El maestro sonorense En primer lugar de la Sierra María Félix Sí, pero yo viví en esta ciudad Ocho años Aquí estudié la carrera de música En la facultad De la Universidad Autónoma De Guadalajara Y fui discípulo del maestro Luis Jiménez Caballero Que dejó un legado Impresionante Pariente del maestro Caballero Debe ser mi pariente Luis Jiménez Caballero Era el director de la escuela Y aquí en esta ciudad Maravillosa Conocí a Vicente Garrido Y trabajé con él Entonces estuve Desde los 17 años aquí ¿Y las serenatas? Maravillosas Oye Nachito Pero tú aparte Tú eres un excelente O sea Concertista Maestro No a cualquiera se le da Y tú los debes saber El oído Para acompañar cualquier canción En cualquier tono Eso es muy difícil Esa es una especialidad Es una especialidad Es una especialidad Tú puedes hacer la carrera de piano Y no poder acompañar Claro De preferencia Debes de saber de canto Para saber cómo respira Un cantante Cómo frasea Entonces tú te vas Bueno, por ejemplo Acompañar a Alberto Es una cosa formidable Porque es todo un profesional Él ¿Verdad? Él cualquier textura De acordes O de piano La adivina Entonces se hace un diálogo Igual tú Carlitos Eres maravilloso Porque yo los he acompañado A los dos Y son maravillosos Cuando hemos cantado Juntos Mi querido hermano Carlitos y yo Es una delicia Porque Porque hay justamente Ese diálogo emocional Eso Y vocal Y rítmico Yo me acuerdo que Una vez que íbamos Al Auditorio Nacional Me tocó Alternar con Abrir el espectáculo A Alberto Ángel El Cuervo Hombre, qué bárbaro Yo canté mi parte del show Y después vino El Cuervo Y estaba abarrotado El Auditorio ¿Te acuerdas? Estaba llenísimo Afortunadamente Sí Yo me acuerdo Que me fui De ahí Como a las dos horas La gente no dejaba ir Al Cuervo Estuvo precioso Es que les debió Una gana No hombre Sensacional Una cosa impresionante Y nomás Se pudo piano ¿Sabes por qué? La vez que nos dio La oportunidad De tenerlo aquí En el programa Cuando veniste Con mi primo Valente Pastor Que le mandamos Un beso La gente nos decía Oigan Denle un programa A cada uno Porque así no Los disfrutamos Y bueno Pues aquí está Merecidísimo Y ahorita que estás comentando De esos momentos Carlos Sé que la carrera De ustedes Se ha conformado Por miles de espectáculos Y muchísimos Momentos especiales Pero si yo te pregunto A ti Carlos A ti Cuervo O a usted maestro Dígame De tú A ti maestro ¿Cuál recuerdan Con algo especial? Con un momento Que se te venga así Rápido a la mente ¿Cuál sería? Un momento especial En el escenario Ah en el escenario Bueno Uff Hay muchos momentos Pero en este Ahora que me lo dices En una ocasión Estaba yo cantando Traviata Junto con mi querida amiga Alicia Cascante Una soprano Maravillosa Que además En la grabación Del Pastor Creo que te regalé Ese disco Sí claro que sí Te lo regalé Porque pues nadie lo compró Y ahí está la voz De Alicia Cascante En El Pastor Haciendo coros Y estábamos cantando Traviata El dueto Del Brindis Y de repente Empiezo yo a cantar Y hasta ahí Se me viene Una laguna mental Se me borró todo Y empecé entonces Este Pavarotti Spaghetti Spaghetti Macaroni Todo lo que me sonaba Y ya se me acercó Alicia Y entonces me dijo La letra Y todo Y rum La pesqué Y seguimos Te acordaste ya Y ya al final Yo estaba al final Del dueto Yo estaba todo deprimido Y se me acerca El barito Lo que era una música El condenado Y me dice No te preocupes Alberto Salió bien Hombre La gente no lo notó De verdad Sí de verdad Pero allá afuera Hay un tal Verdi Que te trae una demanda Autora Esta Verdi De coraje Aquí siempre nos pasa Lo mismo Si nadie se ha dado cuenta Y a ti Algo que se te venga En la mente Algún recuerdo Tengo varios Dos muy importantes Es el disco Que hice con mi querido Carlos Cuevas Que se llamó Romance en piano Fue una experiencia Increíble Porque no hubo Toma 2 De ninguno De los tracks Eso me enorgullece mucho Y recientemente Este disco Que acabamos de grabar Mi querido Alberto Ángel El Cuervo Y yo Porque son A piano solo Entonces no hay Truco Como ahora En la actualidad Hay mucho truco Que el autotune Y que el melodine Y que el cuantizador Entonces todo se hace Con tecnología Son dos discos maravillosos Que se hicieron en vivo Exacto Y eso me enorgullece Y fíjate que la dirección De Jorgito Mediano También es estupenda Extraordinaria Maravillosa Sí Eso es muy bonito La sola presencia De Jorge Abendaño Sí, inspira Es inspiradora Porque su sensibilidad Y su sapiencia En cuanto a música También Es Saludos Jorgito Mediano Y quiero que por favor Esta noche Cante Mi querido amigo Ricardo Caballero El sobrino De tu amigo Jiménez Caballero De tu maestro Jiménez Caballero A ver maestro De los académicos Para seguir con la Con la corriente musical ¿No eran los chorcholos? No Salud Venga Jamás volviste a aparecer Dejaste abandonada Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti Nos vino a castigar Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Pensando que podía convencer A tu alma De mi padre Seré De mi padre De mi padre Y así detrás de ti Y así detrás de ti Por supuesto Simpatiquísimo Porque decía Que después de que grabó Esta canción Luis Miguel La gente llegaba A verlo A Luis Demetrio Le decía Maestro Cántesela de Luis Miguel Oye Mi trabajo Me costó escribirla Decía Si me permiten Si me permiten Invitar a toda la gente Que nos está viendo Este 18 de agosto Aquí en Guadalajara López Mateos Antes de las Fuentes En un refugio muy bonito Los espero para el show Que vamos a tener Sábado 18 de agosto Compren sus boletos Ahí vas a estar tú cantando Ahí lo espero maestro Sábado 18 de agosto Para que vean el show que traemos Hombre me va a dar muchísimo gusto Pero yo estoy en No Yo dije Se interesó en el show Pero la siguiente Con mucho gusto Muchas gracias Pero para todas las personas Que a través de las redes sociales Han preguntado De las presentaciones De mis compañeros Esta fecha Es de Ricardo Caballero 18 de agosto Y ahí Ustedes pasan por el lugar Van a ver una manta Así con una foto Como lo es él La foto no soy yo Pero o sea No De quién es Vayan a verlo Y van a disfrutar De una velada muy romántica Ya que estamos en la hora Del anuncio Venga Puedo meter un gol Vamos a estar El 7 y el 8 de agosto En el Teatro del Teatro El 8 de agosto Me hacen un Un homenaje Bueno No es mi culpa El homenaje Me lo están haciendo Y ahí Vamos a contar Con la participación De muchos Muchos grandes amigos Carlitos Cuevas Acaba de decirme Que estará con nosotros Por supuesto Estará el maestro Gutiérrez Y muchos Muchos compañeros Que participan El concierto Se llama 40 años De volar En el arte Bendito sea Dios 7 y 8 de agosto Si Teatro del Teatro ¿Qué número de aniversario es? Viernes sábado ¿Qué número de aniversario es? En realidad es el 42 Pero estamos tomándolo Desde A partir del Festival de la Oti De cuando gané El Festival de la Oti Que fue el primero Que fue mi incursión Dentro de la vida discográfica Y fue una puerta Muy importante O sea ya estaríamos En el gran teatro De la ciudad Y del otro lado del estudio Tenemos una Antes de que se vaya Nada más le voy a decir rápido Ella es mi prima Es Gutiérrez Es que es Gutiérrez Somos parientes Con razón Por lo Gutiérrez No pues es que tiene parientes Es mi prima No que eras por allá Por Arabia El maestro también Bienvenido primo En lo que checamos El árbol geneológico Genealógico Del otro lado del estudio Tenemos a una mujer Hermosísima Que nos va a alegrar la noche Con algo muy importante Es mi prima Adelante Nacho Gutiérrez Gran pianista Y amigo Aquí vas a demostrar Primo El primo de acá De Loreta La de París Entonces también es Pareciense Exacto Aquí vas a demostrar En verdad Tu capacidad De acompañar En cualquier tonalidad En cualquier tono Aunque no existan Tú rífate Primero Nuestro invitado Qué bueno Que no está Valiente Pastor Porque ese sí No lo podría acompañar Otro primo Sí Que se canta En sistema dodecafónico Pero combinado Todo Julián Carrillo Se volvería loco Valente También es primo de Loreta O sea Son primos todos aquí Te mando un beso De veras Que ya una revoltura Pero sí Vamos Nacho Vámonos El cuervo Hoy no vamos Abriste los ojos Con el suave brillo Que hay en tus pestañas Y aunque tus labios Escapón Te quiero Sé que tú me engañas No temas que rompa La leyenda frágil De tus amoríos Que al fin tus pesares Y tus insabores También fueron míos Nadie puede inspirar Lo que tú inspiras Nadie Nadie puede expresar Lo que tú expresas Nadie Nadie puede mirar Como tú miras Y nadie Besará Como tú Como tú Como tú Besas El maestro Agustinlán Ah bueno Perfecto Yo que pago Por alquilarme Y me llega Repite las seis veces Nadie puede inspirar Lo que tú inspiras Nadie 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 puede expresar Lo que tú expresas Nadie Nadie puede mirar Como tú miras Y nadie Besará Como tú Como tú Besas Ay 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 Yuyuyuy Bravo Oye Qué bueno que me cambié de lugar Este libro Ya cantando En el amor En todo En el clima Recuerden que Él se mete Es que él se mete A la canción Recuerden que es Toda una artista Y lo proyecta Pero qué bueno que te cambiaste Como dice Carlos Ya en el clímax Ya uno no reconoce Total con el voto iniciente A ver Magnífico Quién sigue Que adivine la tonalidad Del maestro Adivina la tonalidad Del maestro Un sol maestro Si se me lo ve Oye está muy baja Ahí Hoy nomás Don Vicente Garrido Donde quiera que esté No me platiques ya Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Por eso Dime la tonalidad Aún sin estar Conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos De mi cariño Te quiero tanto Que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Está inspirado El chamaco Te quiero tanto Que me encero Que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me encero Y me figuro Y me encero En que nos conocimos Y me encero Y me encero Los 40 mil dólares Los 40 mil dólares Que les tocaban 85 No, nada más me dieron 34 Pero qué bonita interpretación Y por supuesto Que lo primero Que le dije a Loreta No te vayas a cambiar De lugar Ya le tenía ganas Ya los bigotes Es el cuervo Ya en el clímax Tampoco reconoce Como que le gustan Los bigotones Ah, caray, güera Anda Te vas a aventar Esa güera Claro Qué bonita canción Alberto Cervantes Y Rubén Fuentes Los autores Pasaste A mi lado Te di sin que me vieras Te hablé Sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mil desprecios Merezca Yo de ti Y si Embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo Cien años Ojalá Cien años Pienso en ti Me duele Hasta la vida Saber Saber Que me olvidaste Pensar Que mil desprecios Merezca 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 Yo de ti Y sin Sin embargo Sin embargo Sigues Unido a mi existencia Y si vivo Y si vivo Cien años Cien años Cien años Tengo en ti Y si vivo así con piano tú, ya olvídate el mariachi, olvídate de los académicos y todas esas cosas pero queremos oírte a ti maestro Carlos, mira voy a hacer un tema del gran maestro Armando Manzanero yo siempre he dicho que es el último a evaluarte del romanticismo que tenemos de México para el mundo, extraordinario doctor entonces hay una canción bellísima que se llama El Ciego, te acuerdas maestro está en el disco de romance en piano ¿qué te pareció esta bohemia a ti maestro? estoy divertidísimo con tus invitados y contigo mi querido Carlitos estoy feliz oyéndote tocar el piano por favor maestro en ese disco que tiene piano y voz con el señor ¿de casualidad tiene esa canción de Para Olvidarte o es de otro disco? no, es otro disco estamos hablando de canciones así bonitas también, también regresando del corte regresando del corte hacemos esta canción vamos a un corte y regresamos a noche o noche contigo ¡bueno! ¡gracias! 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 gracias bellísima Loreta vente para acá Loreta dice que se primo que vengas por acá tu primo te está esperando a la prima que se acerque para acá mis respetos porque de veras que la palabra lo dice todo maestro y eres un maestro en el piano soy tu primo y servidor muchas gracias primo, hermano y servidor ¿ya ves? me parece que tú quieres otra cosa él quiere tocar el piano él quiere tocar el piano ¿sí le debes clases de canto y de piano aquí a esta mujer hermosa? ¡hombre! quiere aprender a cantar ¿eh? fíjate sí, hay que empezar desde hoy ahorita termino el programa pero vamos a queremos escucharte porque al público le prometiste que regresando del corte ibas a cantar una canción bellísima del maestro hermano que se llama El Ciego ah sí, sí, sí decíamos ¿sí la conoces? por supuesto es hermosa canción escuchen ustedes que son bien chavos no tanto pero están chavos y vamos a cantarla si es el favor maestro has visto como pierde su alegría una fuente ya vacía cuando el agua se secó es la cosa más triste de este mundo y así lo siento yo por ti solo por ti y no escuches el lamento de las aves cuando ven con amargura que su nido se perdió es la cosa más triste de este mundo y así lo siento yo por ti solo por ti no escuches cuando un ciego se enamora cuando quiere ver la aurora como se pone a llorar y sufre la luna cuando brilla y no hay dos enamorados que la quieran contemplar no mires cuando el sol se está poniendo pues el día está muriendo y la noche te llegó es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti solo por ti no vives cuando un ciego se enamora cuando quiere ver la aurora como se pone a llorar y sufre la luna cuando brilla y no hay dos enamorados que la quieran contemplar y no vives cuando el sol se está poniendo pues el día está muriendo y la noche me llegó es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti solo por ti no hay dos enamorados no hay dos enamorados y él quería transmitirle y él quería transmitirle de todas formas sus sentimientos es como el Diego que nos mandó a felicitar por su belleza José Feliciano y no hay dos enamorados y no me quieren creer vas maestro hay una canción hay una canción te vas pero rápidamente te cuento una anécdota maravillosa estábamos en en La Paz Erick del Castillo y yo con el maestro el guitarrista invidente también ah sí conejito no sé conejito sí sí bueno y entonces estábamos caminando y venía el atardecer precioso unos colores maravillosos y todo y Erick del Castillo voltea y le dice caray maestro ya ni la friega tan bonito que esté el atardecer y usted que no ve ¿qué le dijo el maestro? se atacó de la risa ¿no? se atacó de la risa yo he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que que no tienen la vista que no tienen esa fortuna y sin embargo ya lo toman de una manera muy serena y creo que de veras eso habla de ese tipo de personas que a ellos se les da otras habilidades y exactamente desarrollan otras habilidades y se vuelven más sensibles en otros aspectos y por eso cada noche un amor venga maestro venga maestro es de Agustín Laro un amor distinto amanecer diferente visión cada noche un amor pero dentro de mí solo tu amor quedó oye te digo te digo en secreto que te amo de verdad que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras que siento tu vida por más que te alejes de mí que nada ni nadie hará que me olvide de ti oye te digo en secreto que te amo de verdad que sigo que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras que siento tu vida por más que te alejes de mí que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti te irás acostumbrando a estar sin mí de la misma manera en que te acostumbraste a estar conmigo te irás acomodando en otros brazos y esos brazos en ti como castigo para mí que nunca ya podré encontrar alivio en el olvido oye te digo en secreto que te amo de verdad que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras que siento tu vida por más que te alejes de mí que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti hará que mi pecho se olvide de ti y con ese marco hermosísimo musical nos vamos a un corte y regresamos a noche a noche con el cuervo y el maestro y el piano vámonos noche a noche contigo reivindícate hasta luego el cuervo y ala ahora me tengo cantando como fue no sé decirte como fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como un manantial lleno mi vida de quietud fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más yo no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré doctor esto no es actuado chido 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 este es un genio chido chido fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada más No sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarle qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré Después de esta novela, señoras y señores ¡Vamos a un corte! Regresamos de noche a noche ¡Fueron! ¡Nachita Gutiérrez! ¡A tu cena, Loreta! ¡Vencarlo Caballero! ¡En servidor Canas Huevas! ¡Nachita Gutiérrez! Adiós Fíjate que... Todos los poemas que estamos escuchando En medio de las canciones En el puente musical O se escribe el cuervo Hay que recordar Poeta, escritor, pintor Y cantante Además de actor Tú que eres poeta, cántanos algo también Venga, venga Extrañame Aunque maldita Mi cariño Extrañame Aunque no entiendas Mi destino Porque me vas a querer Por siempre Y para siempre No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Extrañame Cuando te ofrezcan Una copa Extrañame Cuando te besen En la boca Cuando te digan Todo yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te sientas Muy feliz Con ansias de vivir Extrañame Extrañame Se quedará El atardecer Sin la figura azul De mi melancolía Se quedará La luna Sin los locos Insomnios Que la visten De musa En noche llena Y mi hamaca Vacía Vacía A la espera De algún Nuevo Cansancio Y tus ojos Vagabundeando Y buscarán Tus manos A mis manos En solitario Y volverán Tus caricias A extrañarme Extrañame Cuando te ofrezcan Una copa Extrañame Cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te sientas Muy feliz Con ansias de vivir Extrañame 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 Eso Qué bonito Alberto Ángeles Cuervo Hermano Ha sido un enorme placer Tenerte esta noche Una vez más Esta noche Te quiero Te respeto Te admiro Nacho Gutiérrez Te quiero Te respeto Y te admiro mucho Sabes que Maestrazo Y aparte Hay que repetir Este programa Yo sé que estén Muy ocupados los dos Pero alguna vez Alguna vez vamos a Tendremos alas Otra vez Alguna vez tendremos alas Para quererlos Para admirarlos Como siempre Buenas noches a todos Un beso para todos En especial a las mujeres A nombre Ricardo Caballero Azucena de Jalisco Loreta La de París El maestro Ochoa Los académicos Los académicos La banda seca Alberto Ángeles Cuervo Ignacio Gutiérrez El gran maestro Y un serido Carlos Cuevas Les deseo Buenas Muy buenas noches Buenas noches Que la pasen bien Venga Por alto es el cielo En el mundo Por hondo que sea El mar profundo No habrá una barnera En el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Que soy obsesionado contigo El mundo es testigo De mi muere de sí Por más que se oponga El destino Serás para mí Para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Venga Venga Que la pasen muy felices Señoras y señores Eso es noche a noche contigo Volvamos el viernes Sorpresa más Venga Alberto ¿Qué recuerdo? Bonito Ignacio Gutiérrez Venga Un gran abrazo Saludos Amor es testigo Amor es testigo Por más que se oponga el testigo Serás para mí Para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer 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 Gracias por ver el video.